Sabés lo que tiene que cantar ustedes todavía, sabés los años que tienen que cantar. Tenés un año de sufrimiento vos, no existís, no tenés fibra papá. Nosotros estamos hechos de diplomas, a nosotros no nos importa el promedio, el descenso. Ustedes están tristes, se acabó Marangoli, se acabó Chini. ¿Y ahora qué? Y ahora tenés que poner vos la carita todos los domingos, como la pusimos nosotros durante años. Se dio vuelta un poco la historia ahora, ¿no? No, no se dio vuelta porque... Que compren la hambre para... No te voy a explicar. Te digo por la situación que está viviendo Independiente ahora. No, recién empiezan, muchachos, recién empiezan. ¿Ustedes se creen que va a cambiar esto? Ya está, Bochini ya está. Es lo mismo que hablamos de Corbata, ya está. Ahora tenés lo que tenés, tenés Gandín, ahora tenés lo que tenés. Tenés que ir igual, ¿eh? Tenés que agrentar igual, vas a perder, te vas a seguir, vas a pedir la promoción y tenés que ir igual. Y ahora te digo una cosa, te digo una cosa. No te alquilamos la cancha porque se necesitan dos garantías, dos garantías de capital. Y vos no la tenías. No, yo creo que el hincha de Racing, si hablamos de fútbol, si hablamos de fútbol y hablamos de... Hablamos de juego es una cosa, si hablamos de hincha, vos tenés que elegirme un hincha de fútbol argentino. Quedate con esa parte, la parte del hincha, la parte del fútbol no le damos bola. La parte del hincha. Ya, eso se demuestra con los hechos, no con la palabra. Aguante, todo, vamos, pero ¿y? ¿Dónde está? O vos te pensás que porque yo me fui a la B es una vergüenza, al contrario, papá. Yo ahora sí lo sigo hasta en la D, porque las copas se oxidan. ¿De qué te sirven las copas ahora, Independiente? Las siete que tenés. ¿De qué te sirven? Si no tenés cancha, no tenés jugadores, no tenés vergüenza. No tenés vergüenza deportiva de ir a poner en la cara por un equipo que no te va a dar nada. Porque no te van a dar nada. Y tenés que seguir igual. Porque tenés que seguir igual año tras año. Y si la cancha no viene, tenés que seguir igual. Porque si es que tanto lo querés. O vos querés las copas o querés el club. Vos fíjate, Independiente, vos si mirás y mirarías al cielo, sería rojo. No, es celeste y blanco, boludo. Y todas las mañanas cuando ibas al colegio y tu mamá te ponía en la escarapela, ponía al colegio, te ponía en la escarapela celeste y blanca. No te ponía en la escarapela roja. ¿Entendés? Celeste y blanco. Y pero los hinchas arrasen tienen sangre roja. No, colorada. Rojo no tenemos nada nosotros. Tenemos colorada y tenemos sangre. Ellos tienen la remedia. ¿No viste que ponen ahora? No sé que se ponen acá. No sé, que no entiendo qué es lo que quieren. Ellos son, ellos, yo te lo reconozco. En la historia ellos fueron, futbolísticamente nos llevan mucho. Pero ahora futbolísticamente ya no tienen más nada. Ahora, ¿qué te queda? Tu gloriosa gente. Dirían lo de Racing. Lo que te queda es tu gloriosa gente. ¿Y Independiente? Veremos. Son poquitos años los que tienen de sufrimiento. Casi nada. Veremos. Vamos a ver. Ya quemaron a Bochini, ya quemaron a Bertoni, ya quemaron a Trocero, ya quemaron a... Sigan quemando ídolos. Sigan, ardan. La familia...